Buenos días a todos. Estoy encantada de presentarles hoy este curso sobre riesgo químico en laboratorio, sobre la evaluación de estos riesgos y darles algunas soluciones. Para empezar vamos a ver juntos cómo identificar un riesgo, después hablaremos de la evaluación, cómo evaluarlo y al final veremos las diferentes soluciones de seguridad respecto a estos riesgos. ¿Cuándo hay un riesgo? El riesgo viene de cuando se encuentra un producto peligroso y la exposición de un usuario. Siempre el riesgo puede ser relacionado al producto o al tipo de manipulación o respecto a la duración, la frecuencia de uso de este producto químico. Por ejemplo, si tenéis botellas de acetona cerradas, almacenadas dentro de un armario, en este momento el riesgo es bajo. Si estáis llenando a un becher con una botella de acetona, en este momento hay un riesgo de exposición. Y si estáis calentando a acetona dentro de un recipiente, hay un riesgo de exposición muy importante. Siempre es importante tener en cuenta el contexto de la manipulación. Respecto a los riesgos, hay varias directivas. Lo que es importante es la prevención de los riesgos. Hay una ley en España, la 31 de 1995, que dice que hay que evitar un riesgo. Hay que evaluar el riesgo y que no se puede evitar. Si no se puede evitar este riesgo, hay que combatirlo en su origen. Hay que sustituir lo que es peligroso, por lo que entra en época o ningún peligro. Y también adoptar medidas que entrepongan siempre la protección colectiva a la individual. También hay que proveer cursos e informaciones a los trabajadores. Hay varias directivas europeas, como podéis verlo en la parte de la derecha, relacionada a la protección de la salud y de la seguridad del trabajo. Y esta directiva europea, la 8089-391, fue modificada dos veces más. Y dentro de estas directivas hay los límites de exposición profesional. Hay también dos sitios web que son importantes para vosotros. El sitio web del INSS-T, el Instituto Nacional de Seguridad y de Salud al Trabajo. Y también la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud al Trabajo, el OSHA. Ahora vamos a hablar de los límites de exposición profesional. Son de dos tipos. Hay el valor límite ambiental de exposición diaria, o sea, el límite de exposición profesional durante toda la vida laboral, 8 horas al día, 40 horas por semana durante más o menos 40 años de trabajo. Hay un riesgo a medio largo plazo para el usuario. Y hay también el valor límite ambiental de exposición de corta duración. Y aquí se trata de 15 minutos de exposición al producto. Y aquí hay un riesgo inmediato para el usuario. Los límites de exposición profesional son siempre indicativos y puede ser revisada. Más, el límite es pequeña, más es peligrosa. Y seguir estos límites de exposición profesional diaria no significa que el riesgo ha desaparecido dentro del laboratorio. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar estos límites de exposición profesional? A nivel europeo hay las tres directivas europeas que he comentado un poco más antes. Y en España hay el Real Decreto, el 374 de 2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Y ahí en el sitio web del INSHT, que ahora es el INSHT, podéis encontrar estos límites. Ahí como un buscador, un sitio web para buscar para cada producto el límite de exposición profesional. Y a nivel internacional también hay el sitio web del GESIS. Siempre hay que respetar las directivas del Real Decreto de España. Y si no aparece este límite, si el límite no es definido, en este caso podéis ver lo que es recomendado al internacional. Ahora, respecto a las fichas de seguridad, es muy importante. Y hay un reglamento, el CLP, que es la Classification, Leveling and Packaging. Esto depende de las directivas europeas, de dos directivas europeas. Y es siempre importante mirar a la ficha de seguridad, los pictogramas de seguridad, los datos de peligro y advertencia y los consejos de prudencia para cada producto, para tomar en cuenta el riesgo e identificarlo. Aquí podéis ver los varios pictogramas de peligro, que son desde algunos años, antes de más o menos tres años en vigor en toda Europa. El peligro para la salud, que es el peligro para la salud, que es esa presión, explosivo, toxicidad aguda, cumburente, inflamables. Es importante tomar en cuenta cada de estos pictogramas. Ahora vamos a ver la metodología de evaluación de los riesgos. Siempre hay que empezar por la identificación de los productos. Después hay que conectar las informaciones. Se trata de las fichas de seguridad, donde aparecen todos los consejos de prudencia. Después hay que evaluar el riesgo bruto. Es el riesgo respecto a la exposición. Y empezar a hacer una jerarquía de estos riesgos. Después hay que pasar por la evaluación del riesgo neto, que es el riesgo bruto, por el control, el control organizativo de organización. Hay que hacer una jerarquía de todos los riesgos significativos y poner en marcha un plan de acción. Y como lo hemos visto antes, siempre intentar sustituir un producto por un otro si es posible. Y sobre todo respecto a los productos químicos CMR. Después poner en marcha inversiones técnicas, si es necesario, como sistema de ventilación, cambio de proceso y mejorar la organización. Dar cursos a los usuarios, hacer sensibilización del personal del laboratorio a estos riesgos. Varias constataciones. Lo que hemos constatado, lo que nosotros en el labo que hemos constatado, es que hay siempre o casi siempre una subestimación o sobreestimación de riesgo dentro de los laboratorios. Por ejemplo, el número de vitrinas casi nunca corresponde a las necesidades de los laboratorios. También el buen uso de los equipos de protección colectiva es casi nunca conocido. Las vitrinas son a lo mejor revisadas y validadas al momento de la instalación y no al momento del mantenimiento. Una vez anualmente, pero entre dos controles. No hay muchos controles que pueden aparecer alguna vez. La evolución también del número de equipos de protección colectiva después de la construcción es difícil. Es difícil cuando el sistema de ventilación está ya diseñado de poner más equipos dentro de un laboratorio. Tipos de equipos de protección colectiva. Vamos a hablar de varios. De campana de extracción, de cabina de filtración, de armarios, cabinas de seguridad biológica, isolator, caja de guantes, brazos articulados. Y hay que tomar en cuenta que cada equipo tiene un marco de uso definido normativamente y muestra obligaciones de ergonomía y operacional y tiene un coste también de funcionamiento propio. Respecto a cabinas de extracción, la eficacidad siempre es definida por su factor de confinamiento. Tiene que respetar la norma, la EN 14-175 y el confinamiento es asociado a un debido nominal de funcionamiento. El área es necesario a su funcionamiento, es extracto, en general sin tratamiento. Los químicos, los tóxicos se van directamente fuera, por fuera. Un volumen de aire nuevo debe ser introducido dentro del laboratorio para compensar la extracción. Y el coste de energía es importante respecto a la extracción, la calefacción y la climatización. Puedes ver a la izquierda que una cabina, una campana de extracción se compone de varios equipos, de varios puntos, del ventilador, conductor exterior, la válvula de retención, el recinto, el plenum trasero y la parte airfo que son elementos aerólicos. Que permiten el buen funcionamiento del flujo, el buen flujo de la campana y el sistema de guillotina. Aquí podéis ver a un esquema, un esquema de sistema de campanas de extracción. A la izquierda hay el sistema de ventilación para introducir el aire dentro del laboratorio. Hay la refrigeración, la calefacción, humedificación, deshumedificación, el sistema de filtración para introducir el aire. Y después, por sistema de ventilación mecánica, se va el aire fuera del laboratorio, fuera de la campana. Hay una norma europea para la campana de extracción, que es la EN 14-175 y se divide en siete partes. Hay dentro de esta norma las exigencias de seguridad y rendimiento, los métodos de pruebas de tipo, pruebas en sitio, instituto. Hay recomendaciones de instalación, de mantenimiento, de rendimiento de aire y la parte sobre las cargas térmicas y ácidos elevados. Respecto a las campanas de extracción y respecto al confinamiento, se hace esta prueba por emisión de gas trazador SF6 o equivalente en el recinto. Y hay que medir en frontal de la cabina las fugas que pueden ocurrir. Hay varios protocolos que se pueden hacer. Hay el plan interno, plan externo y también de robustez. Robustez es una prueba en el plano interno y también incluye una simulación del movimiento de una persona en frente de la cabina. No hay valores límites al nivel europeo, pero hay algunos países que han publicado sus propias exigencias. Aquí hay una tabla de las exigencias de ciertos países como Francia, Alemania, Países Bajos o Suecia. En estos tres tipos de pruebas son como un confinamiento en el plan interno, externo o de robustez. La principal ventaja de una campana de extracción es que es adecuada para aplicaciones con largas cuantidades de productos y largas frecuencias. Los inconvenientes es que hay importantes gastos de energía y de infraestructura al momento de la instalación porque hay que diseñar todo el sistema de ventilación y durante el uso también de la campana hay un coste en electricidad importante. También los tóxicos se van directamente al exterior y esto para el medio ambiente es un poco un problema. Y también la instalación es fija porque cuando el sistema de ventilación es ya diseñado para 10 cabinas, 10 campanas, es difícil de incrementar de 5 campanas el laboratorio porque hay que hacer nuevas obras para cambiar el sistema de ventilación. Cabinas de ventilación, recircula el aire, extracto del recinto después de un tratamiento. La seguridad de este tipo de cabinas viene del factor de confinamiento y también de la eficacia de los filtros. Los filtros más instalados son los filtros moleculares en carbón activo y los filtros EPA o ULPA para el tratamiento de las partículas. Y la cabina de ventilación tiene un coste bajo en energía, pero siempre hay que cambiar en cuenta el recombio de los filtros, el coste de mantenimiento de la cabina. Respecto a las cabinas de filtración, hay varias normas. La norma francesa, la NFX 15211. Esta norma es también la norma recomendada por el INSHT en España desde 2015. A nivel internacional hay tres. Ahora, tres normas son para Inglaterra, China y en los Estados Unidos. Y a nivel europeo hay una norma que está ya más o menos producida, pero no firmada para todos los países. Y esta norma incorpora a los grandes principios de la norma francesa y también de China y de Inglaterra. Para esta norma, para hablar rápidamente de ARLAB, nuestro director de MSD, Cedric Eri, un doctor en física química, forma parte de este comité europeo y nosotros esperamos que esta norma vamos a salir para una uniformización de la norma respecto a cabinas de filtración en Europa. Respecto a la norma francesa, hay dos tipos de clases de cabinas. Hay la clase 1. Una clase 1 significa dos niveles de filtros en carbón activo y un aviso de defecto de filtración. Que es un poco diferente de la clase 2, que lleva solamente un nivel de filtro en carbón activo. Cáminas de filtración. La velocidad de aire en frontal se mide en varios puntos de medida. Y también hay que hacer esta medición respecto a la geometría de la apertura en frontal de la cabina. Hay dos valores límites según la norma francesa. Si la apertura es una guillotina, tiene que ser superior a 0.4 metros por segundo. Y para otras aperturas, completa baja o con oblongas, por ejemplo, tiene que ser entre 0.4 y 0.6 metros por segundo. Respecto al confinamiento, el protocolo de prueba se hace en el plano interno y el valor según la NFX 15211 tiene que ser inferior a 0.1 ppm de gas trazador SF6. Como para cabinas de extracción. Respecto al confinamiento, una cabina de filtración, según la norma francesa, debe respetar el mismo procedimiento de verificación para el confinamiento que una vitrina de una campana de extracción. Los filtros. La norma impone que no tiene que encontrar a la salida de los filtros más de un por ciento del límite de exposición profesional diaria. Hay dos pruebas para los filtros. Una prueba para los filtros en carbono activo para solventes que tiene que ser comprobados con isopropanol y ciclohexano. Y los filtros más dedicados a los ácidos tienen que ser comprobados con ácido clorhídrico. Filtración para las moléculas, filtración en carbono activo. Por ejemplo, respecto al ácido clorhídrico, la concentración emitida en el recinto es de 50 ppm. El límite de exposición profesional diaria es de 5 ppm y no tenéis que encontrar más de un por ciento del valor del límite de exposición profesional a la salida de los filtros y sería de 0,05 ppm. Y respecto a esto, el rendimiento mínimo del sistema de filtración durante un funcionamiento normal es calculado según el principio del coeficiente de confinamiento superior a 1.000. Respecto a la filtración para las moléculas, por ejemplo, la eficacia de filtración del filtro EPA-14 es calculado respecto al principio del coeficiente de confinamiento, también superior a 20.000. Y por consiguiente, podemos decir que utilizar una campana de extracción o una vitrina de filtración no es más peligroso. Es lo mismo. El límite siempre depende del factor de confinamiento y no solamente de la eficacia de filtración. Respecto al cumplimiento de la norma, la norma tiene que ser atestada por siempre reportes de pruebas conforme a protocolos de la norma. Y estos reportes, estas pruebas, tienen que ser realizadas por parte de laboratorios exteriores. También es importante tener con el equipo un manual de uso que incluye informaciones impuestradas por las normas y una etiqueta indicando que el equipo es conforme a la norma. Respecto a la norma francesa, la NFX 15211 y también para la norma de China, hay que incluir al momento de la entrega del equipo un químico listing. Se trata de una lista de productos químicos retenidos por filtros. Cáminas de filtración. Principales ventajas. Importante nivel de protección con configuración de tipo clase 1 respecto a la norma NFX 15211. La clase 1, dos niveles de filtros en carbono activo y el aviso de defecto de filtración. Aplicaciones con productos líquidos y en polvo son posibles dentro de una vitrina de filtración. Los tóxicos no se van a la atmósfera. Es utilizados inmediatamente porque solamente necesitan generar una toma de corriente para utilizar una cabina de filtración. Es fácil de reubicarse y tiene un bajo consumo de energía. El principal inconveniente es que las grandes evaporaciones de productos líquidos es casi imposible. Hay que hacer un estudio al momento de comprar este tipo de equipamiento porque más hay grandes cantidades o largas frecuencias de uso de productos químicos, más es difícil. El problema no es realmente la filtración, pero es la cantidad, la frecuencia, más hay vapores dentro del recinto, más los filtros van a saturarse rápidamente. Y en este caso no es rentable una vitrina de filtración. Aquí podéis ver muebles de soporte ventilados, campana, brazos articulados. Aquí no hay recinto, no hay confinamiento, no hay barreras entre el usuario y el producto. Y por consiguiente la protección es limitada para el usuario. Aquí hay un buen confinamiento. Hay también el mueble ventilado, las campanas, una campana de extracción, los brazos articulados, un armario antifuego, una cabina de filtración, armario de filtración. Hay que siempre tomar en cuenta el rendimiento de cada equipo y este rendimiento tiene que ser conforme a las normas. ¿Por qué un recinto ventilado? Para garantizar un confinamiento. Porque el confinamiento es la única manera de crear una barrera en eficacia entre el usuario y los vapores de productos químicos. Los polvos, los vapores de productos químicos líquidos se propagan rápidamente en el aire de manera en general muy volátil y de manera multidireccional. Y si no hay un sistema ventilado que permite con un flujo crear una barrera entre el usuario y este producto químico, la protección no es completamente garantizada. Respecto a los otros equipos, podéis encontrar en el mercado isolatores o caja de guantes. Permiten un confinamiento total pero muy restrictivo. Necesita en real mucho espacio, el coste es importante. Necesita filtración por encima, abajo del equipo. Hay que realmente estudiar la necesidad antes de comprar este tipo de equipo. Brazo articulado. Es mejor que nada, pero la extracción es local y sin confinamiento. La cabina de seguridad biológica es más dedicada a la protección frente al riesgo biológico. Estos días, este equipo sirve para las pruebas, por ejemplo, del COVID-19. Cuando es una cabina de seguridad biológica de tipo 2 que permite proteger a la muestra y también al mismo tiempo proteger al usuario. Armario antifuego es perfecto para la protección del usuario frente al riesgo de propagación de un incendio. Pero siempre un armario antifuego tiene que ser conectado al sistema de extracción del laboratorio. Porque al sistema de extracción o a un cajón que funciona con ventilación y filtración. Porque si no, los residuos de productos químicos, de los vapores, aunque las botellas son cerradas, van a propagarse dentro del laboratorio. El armario de filtración es cierto que no protege en caso de incendio, pero sirve más para un almacenamiento más cotidiano de los productos químicos. En general es menos caro, se puede poner cerca del lugar de trabajo y la principal ventaja es que protege frente al riesgo de inhalación de los vapores de productos químicos. Buenas prácticas de uso de una cabina. Siempre hay que dejar el frontal de la cabina cerrado durante la manipulación al máximo. No hay que bloquear el volumen interno del recinto, significa no hay, no tenéis que almacenar productos, botellas de productos químicos, por ejemplo. Porque siempre se ve en los laboratorios, desgraciadamente, muchas botellas almacenadas y esto bloquea el volumen interno del recinto. Esto no, una cabina, una campana, que sea de extracción o de filtración, no es un lugar de almacenamiento. Hay que trabajar a distancia del frontal de la cabina, no introducir la cabeza en el recinto como la chica en la foto. No hay que bloquear las zonas ventiladas o desactivar las alarmas del equipo. Antes del uso, hay que verificar la compatibilidad entre el equipo y los productos, evitar de hacer cohabitar el calentamiento y los solventes inflamables, cubrir los recipientes cuando es posible para reducir los vapores emitidos dentro del recinto. No desmontar las piezas, dejar los marcos de seguridad siempre visibles y comprobar el funcionamiento a intervales regulares. Instalación. Aquí podéis ver algunos ejemplos de instalación, como dejar un pasaje suficiente entre dos cabinas o entre una persona que está trabajando y el pasaje. También, entre una puerta y una cabina, hay aquí todas las recomendaciones de instalación. Con pala de extracción, instalación, control y mantenimiento, siempre hay que hacer controles permanentes. Ubicación del flujo de aire, indicación del flujo de aire, perdona, alarma de puerta abierta, velocidad, flujo, presión, respecto a la instalación, al momento de la instalación y periódicamente hacer controles respecto a la norma EN 14.175, parte 4, respecto al confinamiento, velocidad del flujo de aire, iluminación y al momento del mantenimiento hay que verificar la válvula de retención. Por ejemplo, la limpieza del equipo, sistema mecánico de la guillotina. Son controles a hacer regularmente y de manera preventiva. Caminas de filtración, control permanente tiene que hacerse respecto a la velocidad de aire en fachada, alarma de puerta a viaja, aviso de defecto de filtración, si el equipo es de clase 1, al momento de la instalación y periódicamente hay que hacer controles respecto a las recomendaciones del fabricante. Y para el mantenimiento, siempre hay que cambiar el filtro al momento indicado por el fabricante. O sea, si el fabricante os ha hecho un estudio, un análisis de riesgo al momento de la venta y que ha dado un límite, una vida útil predictiva para los filtros, hay que cambiar los filtros en este momento de manera preventiva. Porque, aunque su equipo es equipado, si había elegido la clase 1, si el equipo es equipado de un aviso de defecto de filtración, es ya demasiado tarde. Si se pita el aviso de defecto de filtración, significa que los filtros son saturados y que tenéis que dejar inmediatamente de trabajar con el equipo. O sea, es más importante hacer mantenimiento preventivo y cambiar su filtro según la recomendación del fabricante. También, como para una cabina de extracción clásica, hay que guardar el equipo limpio, verificar la mecánica del frontal de la cabina, tener un frontal de cabina bien en buen estado y verificar la calibración de los sensores. En conclusión, para obtener el máximo nivel de protección durante una manipulación de productos químicos, hay que seguir una metodología completa. O sea, analizar los riesgos, conocer y saber elegir los equipos de protección colectiva necesarios. Respecto a las buenas prácticas de uso, hay que conocerlas, asegurar un seguimiento permanente de los rendimientos de sus equipos, proceder a controles al momento de la instalación y también a lo largo del uso del equipo y mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Gracias. Ahora sí, no sé si tenemos preguntas, Antoine. Ahora no, si quiere tener una mano para mostrar que tiene una pregunta o puede escribirlo. Sergio, ¿existen sensores de saturación de filtros o solo se controlará por el tiempo de uso? Sí, es para cabinas de extracción, cabinas de filtración. Sergio, ¿quieres que te da el micrófono para hablar directamente con Cotilde? Para los filtros. Sergio. Sergio, si quieres puedes hablar. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días. Hola. Nada, no quería interrumpir mucho, era solamente por comentar, he estado viendo por aquí, muchas gracias. Lo primero porque es de gran interés todo lo que habéis planteado y la manera tan resumida y tan directa que nos lo habéis propuesto. Yo quería comentar solamente porque hemos visto ahí en las últimas slides que estabais comentando el tema de que cuando te da una alarma al filtro, o la saturación de ese filtro, el equipo te da una alarma, entre comillas decías tú, pues ya es tarde porque ya has llegado a un punto en el que el filtro tienes que dejar de usar la cabina. ¿Hay un sensor que te esté dando esa saturación de filtro, o sea, te está diciendo cuándo estoy saturado o es una cuestión de horas de uso? O sea, ¿solamente la cabina te dice, pues cada X horas tengo que cambiar el filtro o existe ese sensor que te hace una detección química? Era solamente este del comentario. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, este sensor existe, si lo comento, en AirLab, por ejemplo, para nuestras cabinas de filtración, cuando son de clase 1, hay un excepcional, pero se puede incorporar un aviso de defecto de filtración. Y este aviso de defecto de filtración es diseñado para detectar, he hablado del límite de exposición profesional. Según la norma francesa, la NFX 15211, no tiene que encontrar más de un por ciento del límite de exposición profesional diaria. Y este detector es configurado para detectar si este límite de exposición es más de un por ciento. O sea, si hay más de un por ciento, el detector empieza a pitar. Por consiguiente, sí, sí, que existe este aviso de defecto de filtración. Pero no es, no es un, no es un, cuando pita significa que hay que dejar de trabajar con la cabina. Porque no hay, si no hay mantenimiento preventivo, espero que fue clara. Por qué no podía oír bien. Sí, se ha quedado todo bien para ti, claro. Estaba comentando, esto justo lo que estabas diciendo, como en clase 1 realmente lo que estabas indicando es que tenemos dos filtros. No, la clase 1 no es de dos niveles de filtros. La clase 1 es de dos niveles de filtros, pero también, según la norma, la cabina tiene que ser equipada del aviso de defecto de filtración. Si no hay el aviso de defecto de filtración, no es una clase 1. Sí, pero digo, en ese caso, claro, pero como tenemos dos niveles de filtros, si se satura el primero y te da la alarma, tú puedes seguir trabajando porque tienes otro, ¿no? Sí, sí, pero... Lo digo solo porque, perdona que te esté metiendo en un lío, perdona. Lo digo solo porque me pareció un poquito radical el tema ese de, te suena una alarma, dejas de trabajar. Es complicado en el laboratorio que, no sé, si no he tenido esa previsión de revisión o lo que sea, pues de un minuto a otro deje de trabajar, ¿no? Si no, con este tipo de soluciones como las que estabas planteando de dos niveles de filtro, pues se minimiza ese riesgo. O sea, aunque tú no hayas contratado la previsión a tiempo, etcétera, si te da esa alarma, bueno, tienes otro sistema de filtros que ese día puedes seguir trabajando hasta que se sustituya ese filtro. Entiendo yo que esa es la ventaja que tenía clase 1, pero... Sí, 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 realmente hay los dos niveles de filtros. Hay que pedir a un mantenimiento desde equipita, pero sí, sí, hay los dos niveles, sí, sí que puede determinar lo que está haciendo porque hay el segundo filtro. Pero hay cabinas, por ejemplo, que llevan solamente un nivel de filtro y que se pueden, porque el aviso de defecto de filtración en algunas cabinas es opcional. Y se puede comprar, aunque hay solamente un nivel de filtro. Y en este caso, si hay solamente un nivel de filtro y el aviso, que no hay un segundo filtro de seguridad, hay que dejar de trabajar en este caso. Pero estoy de acuerdo contigo respecto a los dos niveles. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. A ti Sergio, un saludo, adiós.